Una vez exportado el banco de preguntas o una categoría del mismo, puedes guardarlo en tu ordenador para guardar una copia de seguridad o llevarlo a otra asignatura. Para ello, debes pulsar el icono con forma de encranaje y seleccionar el enlace aún más. Al final de la página, selecciona la opción Importar. Selecciona el formato del fichero que desees importar. En este caso, hemos exportado nuestra categoría de preguntas en un formato Moodle XML. En el apartado General, debes indicar la categoría donde quieras importar las preguntas. Nosotros hemos creado una categoría vacía previamente, por lo que es necesario que desmarques las opciones que están justo debajo. A continuación, selecciona para que le asigne la calificación más próxima si no está en la lista y que se detenga si aparece algún error. Por último, elige el archivo que desees importar en tu ordenador y arrastralo al cuadro destinado para ello. Una vez dentro, pulsa en el botón Importar para finalizar. Aparecerá una vista previa con las preguntas importadas y el estado de las mismas. Una vez finalizado, pulsa en el botón Continuar. De esta forma, ya tendrás importadas las preguntas en la categoría.